Es posible que al ver el título y la miniatura de este video ya estés preparado para comentar que no sabemos nada sobre esta raza. Incluso algunos librarán este video y opinarán cosas negativas. Pero realmente, el husky siberiano puede ser el peor perro que existe para ciertas personas que no cuentan con las cualidades para tenerlo. Y seamos claro, tener un perro es una responsabilidad de por vida y entender nuestro día a día para saber si se puede tener un perro de esta magnitud es importante antes de tomar una decisión. Vamos a conocer a las personas que por su estilo de vida dirán que esta es la peor raza que existe. Y si eres bendecido con uno en el hogar, cuéntanos cómo es tu día a día y su nombre en los comentarios luego de ver este video. Ahora sí, comencemos. El peor perro para personas que no tienen tiempo para ejercitarlo. ¿Trabajas mucho y no tienes casi tiempo para salir? Mejor busco otro perro antes de hacernos sufrir. Y es que los husky siberianos son una raza de alta energía que requiere una cantidad significativa de ejercicio diario para mantenerse saludables y equilibrados. Estos perros fueron originalmente criados para tirar trineos en largas distancias, lo que les ha dotado de una resistencia y energía excepcionales. Debido a esto, necesitan al menos una o dos horas de ejercicio vigoroso cada día. Esto puede incluir correr largas caminatas, juegos de agilidad y, si es posible, otras actividades más extenuantes. La falta de ejercicio en un husky puede llevar a varios problemas. Un perro que no recibe suficiente actividad física puede volverse aburrido y frustrado, lo que a menudo se traduce en comportamientos destructivos. Es común que estos perros comiencen a masticar muebles, cavar en el jardín o romper cosas en la casa en un intento de liberar su energía acumulada. Además, un husky que no se ejercita adecuadamente puede volverse hiperactivo e inquieto, lo que puede ser estresante tanto para el perro como para su dueño o tutor. Esta constante inquietud puede dificultar que el perro se calme, afectando negativamente su bienestar emocional. El peor perro para personas que no tienen experiencia en entrenamiento. Es capaz que al ver esto digas, pero yo tengo uno y no tengo experiencia. Pues es posible que no seas un experto en todo, pero tiene sentido común y eso es algo que siempre puede tumbar todos los demás. Y eso es algo que siempre puede tumbar todo lo demás. Los husky siberianos son conocidos por su inteligencia y carácter independiente. Pueden ser un desafío considerable para dueños o tutores sin experiencia en entrenamiento canino. Estos perros tienen una fuerte voluntad propia y pueden ser bastante tercos, lo que significa que requieren un entrenamiento firme, consistente y paciente. A diferencia de algunas razas que buscan complacer a sus dueños naturalmente, los huskies a menudo evaluarán si obedecer una orden les beneficia directamente. Esto puede llevar a que ignoren comandos si no están adecuadamente motivados. Un dueño sin experiencia puede encontrar frustrante esta tendencia, ya que puede parecer que el perro es desobediente o difícil de manejar cuando en realidad solo está actuando de acuerdo con su naturaleza independiente. Además, los huskies son muy inteligentes y pueden aburrirse rápidamente con rutinas de entrenamiento repetitivas o mal estructuradas. Un dueño sin experiencia puede no saber cómo mantener las sesiones de entrenamiento variadas y estimulantes, lo que puede llevar a una pérdida de interés por parte del perro y a un entrenamiento ineficaz. La falta de conocimiento sobre técnicas de refuerzo positivo y el uso de recompensas adecuadas puede dificultar aún más el proceso. Un dueño o tutor inexperto podría también tener dificultades para establecer su autoridad de manera adecuada, lo que es crucial con una raza que puede intentar tomar el control si siente que su dueño no está a cargo. El peor perro para personas que no pueden ofrecerle un lugar seguro. Estos perros son conocidos por su naturaleza curiosa y su habilidad para escapar, lo que hace que un ambiente seguro sea crucial para esta raza. Un dueño o tutor que no puede proporcionar un entorno seguro y bien cercado puede enfrentarse a muchos problemas. Estos perros son expertos en encontrar formas de escapar. Pueden saltar cercas, excavar debajo de ellas o incluso abrir puertas y ventanas. Si un husky encuentra una oportunidad para escapar, probablemente lo hará, lo que puede ponerlo en peligro de ser atropellado por un automóvil, perderse o enfrentarse a otros peligros en el exterior. Una persona que no tome medidas adecuadas para asegurar su hogar y jardín puede encontrar que su perro se escapa con frecuencia, lo que es estresante y peligroso tanto para la persona como para el perro. Los huskies tienen un fuerte instinto de caza y pueden perseguir pequeños animales si no están adecuadamente entrenados. Esto puede llevarlos a oír lejos de caza o a situaciones peligrosas. Un entorno seguro también implica que el husky tenga un espacio adecuado para moverse y jugar sin riesgo de escapar. Esto puede incluir cercas altas y reforzadas, cerraduras seguras en puertas y ventanas y supervisión constante cuando esté al aire libre. Un dueño o tutor que no pueda proporcionar este tipo de ambiente puede enfrentarse a problemas continuos con un perro que intenta escapar a situaciones potencialmente peligrosas. El peor perro para personas que viven en climas muy cálidos. ¿Vives en una zona de altas temperaturas y quieres tener a este perro solo por moda? Es un riesgo alto y te arriesgas a que su vida no sea muy feliz por tu capricho. Y es que los huskies siberianos están adaptados a climas fríos debido a su grueso pelaje doble que los protege de temperaturas extremadamente bajas. Este pelaje sin embargo puede ser una desventaja significativa en climas cálidos. Y es que los dueños o tutores que viven en regiones con temperaturas elevadas pueden encontrar difícil mantener a sus huskies cómodos y seguros. El calor excesivo puede llevar a golpes de calor, una condición grave y potencialmente mortal. Para evitar estos riesgos, los dueños deben tomar precauciones adicionales como mantener al perro en interiores durante las horas más calurosas, proporcionar acceso constante a agua fresca y sombra y evitar ejercicios intensos en el calor del día. Además, vivir en un clima cálido requiere que los dueños o tutores inviertan tiempo y recursos en métodos adicionales para mantener a su huskies fresco. Esto puede incluir el uso de ventiladores, aire acondicionado y la creación de áreas sombiadas en el exterior. Paseos y ejercicios deben programarse temprano en la mañana o en la tarde en la noche cuando las temperaturas son más frescas. Sin estas medidas, un husky puede sufrir no solo de golpes de calor, sino también de incomodidad constante, lo que puede afectar negativamente su calidad de vida. El peor perro para una persona que odie el pelo de perro en casa. ¿Eres una persona que llega a un nivel tóxico con la limpieza? Considera otra raza mejor. Y es que el pelaje de los huskies siberianos es una de sus características más distintivas, pero también puede ser una de las más desafiantes para sus dueños o tutores. Estos perros tienen un pelaje doble muy denso que los protege del frío extremo como ya notaste, lo cual significa que mudan de manera significativa, especialmente durante las temporadas de cambio de pelaje en primavera y otoño. Durante estas épocas, los huskies pueden perder grandes cantidades de pelo, lo que requiere un cepillado diario para manejar la muda y evitar que el pelo se acumule en la casa. Los dueños que no están preparados para este nivel de mantenimiento pueden encontrar que su hogar se llena rápidamente de pelo de perro, lo que puede ser frustrante y laborioso de limpiar constantemente. Además del cepillado frecuente, el pelaje de un husky también requiere cuidados adicionales para mantener su salud y apariencia. Baños regulares, aunque no demasiado frecuentes para evitar eliminar los aceites naturales del pelaje, son necesarios para mantenerlo limpio. Y es importante también asegurarse de que el pelaje se seque completamente después del baño para prevenir infecciones de piel. Personas sin tiempo, paciencia o experiencia en el cuidado de un pelaje tan denso pueden enfrentarse a problemas como enredos y matas que pueden ser dolorosos para el perro y difíciles de remover. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es necesario dedicarle tiempo y amor a esta raza? Acá te dejo un video que según YouTube es ideal para ti. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.